¿Cómo andan? Bienvenidos. Disculpas aceptadas. La semana pasada advertimos con mucho respeto cuidado con el exceso de poder. Es tentador, pero es peligroso para la democracia. El Congreso está cerrado, el Poder Judicial está en feria, por lo tanto, mucho poder, casi todo, está en manos de una sola persona. Del presidente. ¿Consecuencias no deseadas de la pandemia? Por supuesto. ¿Qué pasa con nosotros, con el periodismo? El periodismo libre, el periodismo que pretende ser independiente, el periodismo crítico, no se siente cómodo con el pensamiento único. Por lo menos yo, disculpen la autorreferencialidad, yo creo que varios acá también, no nos sentimos cómodos con el pensamiento único. cuando el periodismo describe una situación objetiva y recibe insultos, yo creo que se está lisa y llanamente ante un intento de disciplinar el pensamiento crítico. Por eso, lo decía en la radio, lo sostengo acá, yo confío, confiamos en que no fue el presidente el que validó ese insulto contra mi persona. Confiamos en que aceptan las críticas. Confiamos en que aceptan la libertad. No queremos creer, no creemos que prefieren una sociedad uniforme, callada, con tapabocas, unánime. No queremos creer que prefieren tener siempre a mano ese tapaboca para disciplinar la libertad de expresión. No lo creemos, no lo creemos. No queremos creer que se pueden repetir viejas historias como cuando se pidieron cabezas de periodistas en la Argentina. de Marcelo Longobardi, de Nelson Castro, de Pepe Liachev, de Juan Michelli. No queremos que se repitan esas viejas imágenes que yo creía, muchos creíamos superadas en la Argentina. Como cuando un jefe de gabinete rompió un diario porque no le gustaba su contenido. Queremos creer, yo creo, que ayer el presidente de la nación no legitimó una descalificación contra un periodista por pensar distinto. ¿Qué dijimos el viernes? Esto que evidentemente tanto molestó y lo ponemos de vuelta, con mucho respeto, con mucho respeto. Contamos a nuestro humilde criterio las cinco razones que aferran al presidente a la cuarentena. Dijimos la cuestión de la salud, dijimos encuestas, yo creo que eso fue lo que molestó, la caída de Trump, de Bolsonaro y de Boris Johnson, el silencio de Macri y de Cristina y la acumulación total de poder. No dijimos que las encuestas son el único motivo que lleva al presidente a prolongar la cuarentena. Dijimos que hay cinco razones. La primera es la salud, contener la curva de contagios, no ser Italia, no ser España, evitar una desgracia sanitaria. Luego sí, dimos explicaciones políticas que yo creo que cayeron mal, que hacen sentir cómodo al presidente con la cuarentena, dijimos. Entre ellos, los sendeos que marcan 80 puntos de imagen positiva y el silencio de la vicepresidenta que le permite a Fernández hacer a un lado una discusión incómoda para él sobre quién manda a la Argentina. Objetivos. Callada Cristina, Alberto hegemonizó el escenario de poder. Tanto poder que el presidente pudo disponer de precios máximos, compras directas sin licitación, suspensión de desalojos, prohibición de despidos, ciberpatrullaje, como dijo la ministra de Seguridad. En otras palabras, la libertad de reunión, la libertad de empresa, la libertad de circulación, la libertad de contratos quedaron rezagadas a la voluntad presidencial. Entonces nos preguntamos, el viernes, siempre con el mayor de los respetos, ¿qué líder nos soñó alguna vez con tener tanto poder? Simple. La respuesta fue un insulto. ¿Cuál es la diferencia entre el presidente y quien les habla? Primero el poder, obviamente. El presidente tiene mucho poder. Nosotros somos un simple mosquito. Un poquito molesto, pero no mucho más que eso. La segunda diferencia entre la persona que revalidó ese tuit y yo, obviamente no es el presidente, es la calidad humana. Quien les habla jamás va a descalificar al presidente por situación física, color de piel, estado de salud, vestimenta, familia, nunca. Nunca porque me lo enseñó esa persona que está ahí atrás de cámara y lo estoy viendo que es mi padre y también mi madre. No van a encontrar en mí ni una sola agresión del tipo personal al presidente de la nación a quien respeto mucho. Puedo tener con mi viejo Mauro muchas diferencias a la hora de opinar de política, pero me enseñó algo muy valioso. No descalificar al otro en lo personal por pensar distinto. Nunca. Yo no me voy a meter con su físico, con su orientación sexual, con su pareja, con su hijo. Nunca. jamás. Toda discusión política, ideológica, económica, cultural, lo que quiera, termina cuando empiezan los insultos personales. Jamás, porque a mí me lo enseñaron de chiquito, me van a encontrar con esas bajezas. Jamás me van a encontrar revolviendo porquería para atacar al otro. Nunca. La diferencia es moral. La diferencia es moral. Entonces, el que escribió ese tweet y yo tenemos una diferencia moral. Quien les habla nunca caería en una mediocridad semejante. Pero créanme que el problema no soy yo. No soy yo. No les estoy hablando ni a mi ego, ni a mis colegas. Les estoy hablando a la gente que viene a este programa. El ego, así, chiquito, no me importa el ego. ¿Qué me importa el ego? Me preocupa que haya una maquinaria aceitada para descalificar a los que no piensan como ellos y nosotros lo dejemos pasar. Me preocupa esto. Me gustaría que a todos les preocupe esto. Pero bueno. Primero vinieron por los empresarios, muchos no dijeron nada. Luego vinieron por algunos jueces, muchos no dijeron nada. Luego vinieron por los periodistas, muchos no dicen nada. Y está bien, yo lo respeto. Yo respeto la regla del juego. Pero estemos atentos porque cuando vengan por otra persona, ya no va a quedar nadie para defenderlo. ¿Sí? Entonces, es cierto que estamos ante un momento excepcional, es cierto que el miedo a la muerte y al contagio funciona como ordenador social, es cierto que estamos en guerra, como dice el presidente, muy bien, ante un enemigo, como dice él, invisible, y eso nos unió como argentinos, postergando la grieta. Es cierto que el presidente tiene nuestro apoyo total para vencer en esta batalla por la vida, a favor de la vida. Estamos de su lado, señor presidente. Pero no se confundan, hay un límite. Las sociedades modernas, creo yo, humildemente, no quieren líderes rabiosos, autoritarios, absolutistas. Las sociedades modernas piden líderes democráticos, con paciencia, con tolerancia, por la crítica, con empatía, con moderación. Es solamente esto lo que quería decir, nada más, es muy cortito. Gracias desde ya, amigos, colegas, que esta mañana hasta recién, tengo 148 mensajes en WhatsApp, de verdad les digo. Y esto no es una cuestión de ego, me chupa un huevo el ego. De verdad les digo, es amor puro que he recibido hoy, primero a mi familia, después a mis amigos, que es lo único que me importa, y después de algunos colegas que respeto un montón. Y me hacen sentir querido, respetado, valorado en una profesión donde, como me dijo recién alguien, el ego muchas veces se interpone. Novarecio, Feynman, Mario Donnell, Pergolini, Tinelli, Asís, Noriega, Rial, Majul, Del Río, Liliana Franco, mi amigo Lucas, Alejandro Bonnestein, Débora Plager, un montón, Diego Cabos, Gasuya, Burguén, no me quiero, un montón, un montón. Gracias. Y yo digo que la pandemia pasará, esta locura pasará y ojalá se lleve con ella la fantasía de que una sola persona puede manejar un país a gusto y piachere. Si no lo entendemos ahora, y esto lo hablo con el mayor de los respetos y créame, con una mano en el corazón, es un pedido, no digo de auxilio, pero es de verdad. Si no entendemos ahora los riesgos de una autocracia, después, cuando sea tarde, yo lo que digo es no nos quejemos. Es hoy. Es hoy. Después no nos quejemos. Hoy, más que nunca, Opiniones Libres, Hechos Sagrados. Bienvenidos. ¡Suscríbete al canal!